y me encuentro acompañada de Ana Patricia Matamoros. Ella viene desde el Progreso Lloro, desde la colonia 6 de Julio y anda desesperada porque su hija Luisa Marisela Martínez, de 10 años, está desaparecida. Coméntenos cuándo fue la última vez que usted la vio. Ella fue el lunes 20, que fue a la pulpería a comprar y de la pulpería no regresó. Y yo el martes puse la denuncia ahí en Progreso, pero las policías de Progreso no me ayudan. No me ayudan nada, ya la niña tiene 22 días o 21 días ahora y no sé nada, nada de un parado. Pero ellas no me han llamado ni nada, estoy desesperada porque no sé nada de mi niña. Soy una madre soltera, no tengo a nadie, solo yo trabajo para ellos. Y yo fui a la policía y no me atienden, fui a la GPI y no me atienden. Entonces yo vengo hasta aquí para que las personas que me tengan a mi niña, que escuchen el dolor de esta madre, desesperada, sin saber dónde está mi niña, solo tiene apenas 10 años de edad. 10 años tiene Luisa y la última vez que usted la vio fue a la pulpería ella. Y de ahí no regresó. Ese día fue a la pulpería a comprar. La muchacha de la pulpería le venden las cositas, pero ella no regresó a la casa. De ahí no supimos nada, si alguien la llamó o la monté en carro, no sabemos nada. Yo le he preguntado a los vecinos y no me dan respuesta, si la miraron, que alguien me la llevó o alguien la llamó, ellos no me dan respuesta de nada. ¿Nadie la ha visto ni nadie la ha llamado a usted para decirle que la han visto en algún lugar? Nada, 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 no sé nada de ella. ¿No será que se fue para algún familiar o usted la regañó o algo, nada? No, ese día yo entré a trabajar, porque yo trabajo en las fábricas de Choloma. Ese día entré a trabajar yo y me llamaron al trabajo que mi niña había desaparecido, que nos la llaman. Y los familiares, los hostios de ella me llaman a ver si la niña ha aparecido, pero ellos no saben nada tampoco. Hágale un llamado, tal vez su hija esté en algún lugar y la está viendo y en el nombre de Dios que aparezca, doña Ana Patricia, hágale un llamado a Luisa, Marisela o a las personas que han visto a Luisa para que por favor se comuniquen del número de teléfono al cual se pueden comunicar con usted. Bueno, aquí estoy, las personas que tengan a mi niña, que se pierden de mí, que toquen el corazón y que me regresen con bien a mi niña y que donde el lugar no me la recogieron, que ahí me la pongan a un lugar donde ella pueda encontrar su casa. Yo soy una madre desesperada, no duermo pensando en mi hija, en qué mano está mi niña, pero yo le pido a Dios que toque los corazones de esas personas y que me regresen a mi niña. Mi número es 95721548, alguien que tenga a mi niña. Yo los perdono en el nombre de Jesús y que me regresen, que me regresen sana a mi niña. Sí, amiga, bien. Muchísimas gracias y esperamos que pueda aparecer Luisa, Marisela, Martínez. Nosotros, licenciado, continuamos con más información.